Este suavizador de cutículas lo puedes usar cuantas veces tú quieras. Te va a dejar las uñas muy suavecitas y también la cutícula y lo que es alrededor de la piel de tus dedos. Lo que necesitaremos es crema de mano, vitamina E, yo tengo ahí el hiposomada, pero no importa, extracto de aloe vera o si no lo consigues, gel de aloe vera, aceite de oliva y un frasquito para guardar. Y ahora vamos a hacer nuestro suavizador de cutículas. Primero voy a agregar un poquito de crema de manos o crema humectante. Esta cremita tú la puedes usar todos los días para que de esta manera tu cutícula nunca se reseque. Tú usa la cantidad que tú desees. Y ahora le voy a agregar 10 gotas de extracto de aloe vera. Si tú usas de gel de aloe vera, no uses la crema. La crema más que nada es nuestro vehículo. Entonces, si tienes tú el gel de aloe vera, ese va a ser tu vehículo. Si no, pon 10 gotas. 10 gotas también de la vitamina E o en mi caso A y el hiposomada. La vitamina E tú la puedes conseguir, las que venden en las capsulitas de gel. Simplemente la pinchas la capsulita y la exprimes. Y un chorrito de aceite de oliva. Y ahora sí. Simplemente revuelvo todo. Y listo. Aquí ya tienes tu suavizador de cutícula. Recuerda que la puedes usar todas las veces que tú quieras. Ahora voy a empezar a aplicar mi producto. En donde están mis cutículas. Y listo. Y ahora sí, con una espatulita, voy a empezar a empujar hacia atrás. Y aquí estoy rociando alcohol. Empezaré a recorrer todos los bordes de mis uñas. Una vez que ya terminé, limpio el producto para verificar si mis uñas ya están listas. Esta aquí no me agrada del todo, entonces vuelvo a aplicar por una segunda vez. Dejo reposando y me voy a la otra mano. Y listo. Otra nuevamente. Vuelvo a eliminar el producto. Y nuevamente, si hay una uña que no te gustó, vuelve a repetir el proceso. Deja reposar uno o dos minutos y enseguida vuelves a intentar. Yo había dejado reposar esta. Ya pasaron como tres minutos en lo que estaba haciendo esta mano. Así que otra vez voy a hacer esta uña. Y ya se está viendo bien. Ya quedó esta. Realmente más que deshacernos de la cutícula, en realidad la estoy hidratando. Mi cutícula ahí sigue, simplemente que ya no se ve reseca por toda la hidratación que le estoy dando. Bueno, este es el resultado después de como 15 minutos. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Muchas gracias y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!